Como es de lindo conocer una persona y que uno siente el corazón quiere salir pero cuando uno menos piensa lo traicionan, nos ponen cuernos, nos ponen a sufrir Duele, duele, duele estar enamorado y como duele, como duele sentirse acorralado y como duele, como duele si cupido te ha flechado y como duele, como duele que te paguen con traición Lastimosamente es la realidad y el que se enamora tiene que llorar Ya está decidido, ya no hay marcha atrás Y aunque mucho duela, no vuelvo a rogar Jason Jiménez, con el corazón Si de pronto llega a mi el amor, si de pronto llega otra ilusión voy a aprovecharla sin poner el corazón Ay como duele, duele, duele estar enamorado y como duele, como duele sentirse acorralado Ay como duele, como duele, como duele, que te paguen con traición Ay como duele, duele, duele estar enamorado y como duele, como duele sentirse acorralado Ay como duele, como duele, como duele, que te paguen con traición es la primera vez Es la primera vez que me enamoro así, así de esta manera que te estoy amando, que te quiero a ti Es la primera vez que muero de deseo y siento que me mata no besar tus labios cuando no te veo No entiendo qué pasó, mi vida no era así, ahora no soy el mismo, todo me ha cambiado pues te tengo aquí Y empiezo a preguntarme qué pasó con el perro enamorado que era yo ¿Qué pasó con el galán que sentía pena caminar con unas flores para ellas? Y vuelvo a preguntarme qué pasó con el perro enamorado que era yo Nunca imaginé que un día llegaría la alegría que jamás había sentido como hoy ¿Y qué pasó? Yo no era así y ahora sé que estás aquí Ahora no soy el mismo, todo me ha cambiado pues te tengo aquí Y empiezo a preguntarme qué pasó con el perro enamorado que era yo Nunca imaginé que un día llegaría la alegría que jamás había sentido como hoy Nunca imaginé que un día llegaría la alegría que jamás había sentido como hoy Ya son las cuatro de la mañana Ya son las cuatro de la mañana Yo no paro de tomar el estrago El cantinero que me acompaña No se preocupe mañana le pago No estoy bebiendo por una ingrata Ni por problemas ni por un despecho Yo tomo porque me da la gana A eso trabajo y no le ando pidiendo Oído pueblo no se preocupen Si ven un pobre gastando plata Si yo trabajo es pa' pasar bueno Y a mi mujer no le ando pidiendo por una ingrata Y a mi mujer no le falta nada Sirva más trago pues cantinero Voy a olvidarme de unos amores Que en mi camino tuve unos buenos Algunos malos y otros peores De los amigos mejor no hablemos Pues nunca espero nada de nadie Al que me quiera también lo quiero Pues para mí todos son iguales Oído pueblo no se preocupen Si ven un pobre gastando plata Si yo trabajo es pa' pasar bueno Y a mi mujer no le falta nada Hacía tiempo no me miraba Emborrachado hasta la corbata Esta es la vida que me merezco Hoy me amanezco y no importa nada Esta es la vida que me merezco Hoy me amanezco y no importa nada Para qué tengo ojos Si tú ya no me miras Para qué tener manos Si ya no me acaricias Para qué tengo voz Si tú ya no me escuchas Y para qué tengo piel Si no rosa la tuya Para qué existe un sol Si no brilla en tu cara Para qué se hace noche Si no estás en mi cama Para qué tengo brazos Si no es para abrazarte Para qué tengo labios Si no vas a besarme Para qué, para qué, para qué Para qué sigo vivo Para qué un corazón Que no late contigo Para qué, para qué Para qué, Dios mío Para qué sigo aquí Si tú ya te has ido Jason Jiménez Si no estás en mi pecho Si no estás en mi pecho Para qué tengo boca Si no tengo tu aliento Y para qué, para qué Y para qué prender fuego Si no tengo tu cuerpo Para qué, para qué, para qué Para qué sigo vivo Para qué un corazón Que no late contigo Para qué, para qué Para qué, Dios mío Para qué, Dios mío Para qué sigo aquí Si tú ya te has ido Para qué, para qué Para qué Sigo vivo Para qué un corazón Que no late contigo Para qué, para qué Para qué, Dios mío Para qué sigo aquí Si tú ya te has ido Para qué sigo aquí Si tú ya te has ido No sé qué me pasa En las cuestiones del amor No sé qué me pasa En las cuestiones del amor No sé qué me pasa Dejo una por mala Y me consigo una peor Yo no sé qué pasa Cada vez que intento Enamorar mi corazón Siempre me fracaso Siempre me fracasa Busco una hembra Para calmar este dolor Y vuelve y me pasa Siempre me enamoro Y lloro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Y me invito una amiga Para rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Pero no soy vago A colmo de males Desde el corazón Me salió Muy enamorado Si tengo una buena Siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Por eso repito En las cuestiones del amor Desafortunado Y hasta busqué un indio Que calmara mi dolor Solo me han robado Siempre me enamoro Y lloro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Pero no soy vago Y hágale duro Que la lloro es nueva Siempre me enamoro Y lloro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Pero no soy vago Y me enamoré Y me enamoré Cuánto me duele Que mi cuerpo Aún recuerde Tu mal sabor Que no se olvide De tus besos Con veneno De tu color Cuánto me duele Que mi alma Aún te llame Sintiendo amor Y que en las noches Me haga falta Tu sonrisa Y tu calor Voy a olvidar Tu mal sabor Voy a quemar Todo este amor Y ese mal sabor Que dejaste en mí Se va con licor Se va junto a ti Sabor de tus besos Sabor de tus labios Tu sabor a mí Y ese mal sabor Sabor de tu piel Sabor de tus labios Tu sabor a miel Pero sé que nunca Podrás arrancarte Tu sabor a mí Jason Jiménez Con el corazón En los amores Desechables Que encontraste No hallaste nada La verdad Tan solo un poco De cariño pasajero Y luego soledad El mal sabor Que tú a mi vida Le dejaste Yo sé que un día Se va Pero aunque quieras Olvidarme por completo Nunca lo vas a lograr Voy a olvidar Tu mal sabor Voy a quemar Todo este amor Y ese mal sabor Que dejaste en mí Se va con licor Se va junto a ti Sabor de tus besos Sabor de tus labios Tu sabor a mí Y ese mal sabor Sabor de tu piel Sabor de tus labios Tu sabor a miel Pero sé que nunca Podrás arrancarte Tu sabor a mí Y por más que intentes No vas a arrancarte Tu sabor a mí Sabor de tus labios Sabor de tus labios Qué difícil es lidiar con esta vida, con las cosas que suceden diariamente Con amigos que prometen dar su vida y se vuelven enemigos de repente Poco me importa lo que hablen en las cantinas, ni me conocen y hasta curan conocerme Otros dedican todo el tiempo y con mentiras, quieren venir a destruirme lentamente ¿Cuánto le debo a usted que apenas me conoce? ¿Cuánto le debo para que deje de hablar? Si yo compongo una a una mis canciones y desde que estaba niño me ha tocado es trabajar Pa' que les duela si quieren sigan hablando, que yo sigo a estar trabajando y con mi Dios no me va mal Muchas batallas me han tocado en esta vida y se los juro no me rindo fácilmente A la final tengo mi conciencia tranquila y que se mueran de la envidia si es que quieren Poco me importa lo que hablen en las cantinas, ni me conocen y hasta curan conocerme Otros dedican todo el tiempo y con mentiras, quieren venir a destruirme lentamente ¿Cuánto le debo a usted que apenas me conoce? ¿Cuánto le debo para que deje de hablar? Si yo compongo una a una mis canciones y desde que estaba niño me ha tocado es trabajar Pa' que les duela si quieren sigan hablando, que yo sigo a estar trabajando y con mi Dios no me va mal Pa' que les duela si quieren sigan hablando, que yo sigo a estar trabajando y con mi Dios no me va mal Pa' que les duela si quierenaccionar y con mi Dios no me va mal Desde muy pequeño, siempre había soñado, tener un caballo que fuera el mejor, que fuera el más grande, bueno pa' la silla, y que yo pudiera ser el montador. Miraba a los ricos, montando en las calles, y los perseguía, pidiendo un favor. Si quiere los cuido, no me pague un peso, tan solo una vuelta le pido, señor. Fueron tantas noches frías, de esquina en esquina, vendiendo de todo, en busca de honor. Más en el fondo sabía, que llegaría el día, que tendría un caballo, que sería el mejor. No es que sea un iluso, por mi inconformismo, esa fue mi historia, ¿y qué le voy a hacer? No tenía dinero, no tenía comida, más quería un caballo, ¿quién lo iba a creer? Fueron tantas noches frías, de esquina en esquina, vendiendo de todo, en busca de honor. Más en el fondo sabía, que llegaría el día, que tendría un caballo, que sería el mejor. Firma, le cuido el caballo. Mijo, da una vuelta más bien, súbase por acá, vea. Ya varias veces mi vida quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero ya lo sé Que en el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Esta furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché ¡Gayson Jiménez! ¡Con el corazón! Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así y así mismito moriré Hay algo claro a nadie le vengo a quitar Porque trabajo y tengo pa' gastar también ¿Qué día soy? ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy? Díganle a ella ¿A dónde voy? Pero algo sí que me repitan Nací en veces esta canción ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Me emborraché Me emborraché Me emborraché Me emborraché ¿Para qué tengo ojos? Si tú ya no me miras ¿Para qué tener manos? Si ya no me acaricias ¿Para qué tengo voz? Si tú ya no me escuchas ¿Y para qué tengo piel? Si no rosa es la tuya ¿Para qué existe un sol? Si no brilla en tu cara ¿Para qué se hace noche? Si no estás en mi cama ¿Para qué tengo brazos? Si no es para abrazarte ¿Para qué tengo labios? Si no vas a besarme ¿Para qué? 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 Dios mío ¿Para qué sigo aquí? Si tú ya te has ido Jason Jiménez Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Os�� Con el corazón A nariz Si no estás en mi pecho ¿Para qué tengo boca si no tengo tu aliento? ¿Y para qué prender fuego si no tengo tu cuerpo? ¿Para qué, para qué, para qué sigo vivo? ¿Para qué un corazón que no late contigo? ¿Para qué, para qué, para qué, Dios mío? ¿Para qué sigo aquí si tú ya te has ido? ¿Para qué, para qué, para qué sigo vivo? ¿Para qué un corazón que no late contigo? ¿Para qué, para qué, para qué, Dios mío? ¿Para qué sigo aquí si tú ya te has ido? ¿Para qué sigo aquí? ¿Para qué sigo aquí si tú ya te has ido? ¿Para qué sigo aquí si tú ya te has ido? Quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero, ya lo sé En el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo pero no pude llegar Me emborraché ¡Gayson Jiménez! ¡Con el corazón! Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así y así mismito moriré Hay algo claro a nadie le vengo a quitar Porque trabajo y tengo pa' gastar también ¿Qué día soy? ¿Con quién estoy? Díganle a ella ¿A dónde voy? Pero algo sí que me repitan Nací en veces esta canción ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Desde muy pequeño Yo siempre había soñado Tener un caballo que fuera el mejor Que fuera el más grande Bueno pa' la silla Y que yo pudiera ser el montador Miraba a los ricos montando en las calles Y los perseguía pidiendo un favor Si quiere los cuido No me pague un peso Tan solo una vuelta le pido señor Fueron tantas noches frías De esquina a la esquina Vendiendo de todo En busca de honor Más en el fondo sabía Que llegaría el día Que tendría un caballo Que sería el mejor Jason Jiménez Con cariño y respeto Para Lidio Figueroa Y Rafael Muñoz Gracias amigos No es que sea un iluso Por mi inconformismo Esa fue mi historia ¿Y qué le voy a hacer? No tenía dinero No tenía comida Más quería un caballo ¿Quién lo iba a creer? Fueron tantas noches frías De esquina a la esquina Vendiendo de todo En busca de honor Más en el fondo sabía Que llegaría el día Que tendría un caballo Que sería el mejor Firma, le pido el caballo Mijo, deseo una vuelta más bien Súbase por acá, vea Ya son las cuatro de la mañana Y yo no me voy a hacer Y hágale duro Que la soda es nueva Ya son las cuatro de la mañana Yo no paro de tomar el estrago Y el cantinero que me acompaña No se preocupe, mañana le pago No estoy bebiendo por una ingrata Ni por problemas, ni por un despecho Yo tomo porque me da la gana A eso trabajo y no le ando pidiendo Oído pueblo, no se preocupen Si ven un pobre gastando plata Si yo trabajo es pa' pasar bueno Y a mi mujer no le falta nada Hacía tiempo no me miraba Emborrachado hasta la corbata Esta es la vida que me merezco Hoy me amanezco y no importa nada Jason Jiménez Me dio unos amores Que en mi camino tuve unos buenos Algunos malos y otros peores De los amigos mejor no hablemos Pues nunca espero nada Al que me quiera también lo quiero Pues para mí todos son iguales Oído pueblo, no se preocupen Si ven un pobre gastando plata Si yo trabajo es pa' pasar bueno Y a mi mujer no le falta nada Hacía tiempo no me miraba Emborrachado hasta la corbata Esta es la vida que me merezco Hoy me amanezco y no importa nada Esta es la vida que me merezco Hoy me amanezco y no importa nada Que difícil es lidiar con esta vida Con las cosas que suceden diariamente Con amigos que prometen dar su vida Y se vuelven enemigos de repente Poco me importa lo que hablen en las cantinas Ni me conocen y hasta juran conocerme Otros dedican todo el tiempo y con mentiras Quieren venir a destruirme lentamente ¿Cuánto le debo a usted que apenas me conoce? ¿Cuánto le debo para que deje de hablar? Si yo compongo una a una mis canciones Y desde que estaba niño me ha tocado estrabajar Pa' que les duela si quieren sigan hablando Que yo sigo estrabajando y con mi Dios no me van mal Jason Jiménez Con el corazón Muchas batallas me han tocado en esta vida Y se los juro no me rindo fácilmente A la final tengo mi conciencia tranquila Y que se mueran de la envidia si es que quieren Poco me importa lo que hablen en las cantinas Ni me conocen y hasta curan conocerme Otros dedican todo el tiempo y con mentiras Quieren venir a destruirme lentamente ¿Cuánto le debo a usted que apenas me conoce? ¿Cuánto le debo para que deje de hablar? Si yo compongo una a una mis canciones Y desde que estaba niño me ha tocado estrabajar Pa' que les duela si quieren sigan hablando Que yo sigo estrabajando y con mi Dios no me van mal Pa' que les duela si quieren sigan hablando Que yo sigo estrabajando y con mi Dios Y con mi Dios no me van mal ¿Cuánto le debo para que deje de hablar? ¿Cuánto le debo para que deje de hablar? ¿Cuánto le debo para que deje de hablar? ¿Cuánto le debo para que deje de hablar?